El Museo Regional Inatlaxcala y la Asociación Ambulante Presenta le invitan al ciclo de Cine Justicia en tu Comunidad, con la proyección de cinco cintas de excelente calidad durante el mes de noviembre, comentó Diego Martín Medrano, director del espacio. Ambulante Presenta no solo reúne estas películas, sino que también ha apoyado en la producción de varias de ellas, muchas de las cuales son de las que vamos a presentar aquí en noviembre. Cine Documental apoyado por Diego Luna y Gael García, cuyo propósito es la transformación de la sociedad a través del cine documental. El ciclo inició el jueves 8 con la película Al otro lado del muro, seguido de Presunto Culpable el viernes 16 de noviembre. Tendremos el jueves 22, No quiero decir adiós, una película de Ana Isabel Ramírez Guadarrama, producción mexicana de 2012, y ese mismo día tendremos otro más, porque este es un cortometraje de 30 minutos, está La abogada del pueblo, de Alan Villarreal. Estas proyecciones culminan con batallas íntimas el jueves 26. Recuerde que al final de las proyecciones se realizará un cine debate con realizadores y expertos en temas relacionados con el nuevo sistema de justicia. Las cites a las 17 horas en la sala de Profundis del Museo Regional Inatlaxcala, la entrada es libre. Edith López, Ahora Noticias.